¡Bien, María Esther, es tu turno! María Esther, ¿dónde estás? Ah, estamos aquí cerquita. Bien, un fuerte aplauso, vamos a recibir a María Esther. ¿Necesitas acople de micrófono o algo? Lo tienes ya controlado, ¿eh? Es que la veterinaria es un grado, ¿eh? La primera vez. Eso, la experiencia, vale. Bien, bienvenida, suerte. Gracias. 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 Gracias.